Hola a todos Yo soy Rosario Él es mi perrito Kaiser Acabamos de despertar ¿Se nota? Me voy a alistar Al baño Bye Kaiser, bye Definitivamente aquí está mejor la luz Entonces me voy a organizar Me voy a cepillar los dientes y lavar la cara Mi cepillo de dientes Crema dental, esto no es patrocinado Crema dental, colgate Esto no es patrocinado Soaringly Yes, like a sootie Soaringly No, no, no Sonido 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 ¡Suscríbete! 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 Me ha faltado una cosa Copitos Acabamos de aquí Aquí estoy cerca a la ventana Entonces tengo mejor luz A la basura Regresé A peinarme No tienes mucho que peinarte Pero sí me peino Porque así le doy forma a mi cabello ¿Sí ven? Esta vi yo Cepillándome los dientes Lavándome la cara Limpiándome los oídos Si quieren ver más videos Como este Como de mi vida diaria Déjenmelo saber en la sección de comentarios Los quiero mucho Y recuerden todos los días Traten de ser la mejor persona que podamos ser Y nos vemos en un próximo video ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!